Hola, bienvenidos a mi video de hoy Oigan, como pueden ver en el título de este video Hoy vengo con mi hermana, con Connie y Yadi Porque Connie va a vivir en la Ciudad de México un tiempo Y se vino con su camioneta llena de cruzas Entonces mi hermana mayor y yo la acompañamos para que no se viniera sola Ya nosotras nos regresamos Aquí el chiste es de que nunca habíamos hecho un viaje de las tres O sea, las tres hermanas nunca Ay, perdón por la cara, me veo bien podrida Pero pues, así me dejó la entrega de proyectos Venimos las tres y se me ocurrió grabarles Bueno, hacerles un programa de que voy a dejar la escuela Porque mis hermanas están medias loquitas No sé cómo vayan a reaccionar ¿Cómo crees? Me van a pegar, me van a golpear O sea, sí me van a regallar, siento Porque pues, me dio un año sabático Y me van a decir, ¿para eso teniste el año? No sé Ahorita nos bajamos por un café Ellas ahorita están en el carro Yo me quité de ellas un ratito Todavía falta para que lleguemos a la Ciudad de México Estamos en Puebla, de hecho Entonces, en el camino Las voy a ir preparando Les voy a echar comentarios de que Hola, la escuela está bien pesada Este... Ah, sí Les voy a echar como tres comentarios Para que no se vea tan obvio Y ya, ahorita que le vamos a un departamento de Connie Ay, por cierto Va a ser la primera vez que Voy a conocer a donde va a venir mi hermana Ay, qué emoción Ya que llegamos a su departamento Ahí les voy a soltar la sopa a las dos Les voy a decir, siéntense Les tengo algo que decir Ya Así que, quédense Quédense en todo este video Porque va a estar bueno Así que Vamos a hacerle esta broma, mi amor Ahí están, ahí están, ahí están Ahorita les voy a destruir Eres terriblemente ingenuo Con una de... Cafécito De desamor Porque me rompieron el corazón de hermana ¿Sabías? Pero bueno Eso será en otra historia No saben ni qué graban Está buena hermana Porque, ¿sabes? No, yo digo que ahorita podemos ir a cenar los tacos Cerca de mi casa hay unos tacos buenos De tripa De tripa de espadero Oigan, ay, es que... Yo no puedo Yo tengo que llegar a hacer tarea Ay, Michelle, ya No manches, Michelle, ¿qué te digo? Mira, nos vamos a ir luego mañana Paso mañana Tenemos nada más mañana para disfrutar ¿Y por qué no hiciste tu tarea? Sí la hice O sea, hice la de ayer Tengo hoy O sea, tengo tarea para hoy La de ayer la hice Pero hoy, ¿en qué momento la podía hacer? ¿Y la tienes que entregar hoy? Sí, la tengo que entregar antes de las... Antes de las 12 Y ahorita tengo mucho sueño ¿Te vamos a dejar como a las 10? Pues vamos a cenar rápido No, porque tengo que llegar a hacer mi tarea Michelle, vamos a cenar rápido Ay, no Aparte estoy bien cansada Ya Pues si quieres que hacer tarea Pues te quedas Ay, es que ya... Siento que ya no puedo ¿Ya no puedes qué? Está pesado La amiga es la noche Pues sí, pero... La prepa Pues no estabas en la prepa Obviamente que va a ser pesado Todo tiene un esfuerzo Nada te va a llegar gratis a la vida Sí, no Pues no, pero... Ahí está Connie No manches, todo el tiempo estuvo estresada Sí, pero ahorita ya... Estoy cansada Estoy cansado, jefe Si quieres ahorita te pedimos comida Pues vamos y ya le traemos Yo sí tengo que entregar ahorita Luego la otra semana tengo que entregar otras 5 tareas Ando desvelada de la semana pasada ¿Por qué? ¿Está listo? No, porque estoy entregando tareas No, no, ni miro Es la vida de estudiantes Me cuento Seis horas y media después Estamos perdidas Estamos perdidas Perdidas Ahora cambiamos de lugar Ahora mi hermana se va a burlar Jiji, ¿vienes cómoda? Ok, te acabo de poner una nueva dirección ¿Y qué creen que me marca? ¿Qué? 12 minutos 8 minutos 8 minutos Entonces estamos mirando y todavía no llegamos Oigan, ya llegamos al departamento de mi hermana Apenas lo vamos a conocer porque entramos directito al baño O sea, nos veníamos haciendo ya de la pipi Así que pues, uy, en un ratito les voy a hacer O sea, todas venimos emocionadas y así Y siento que esto de que les voy a decir De que pues voy a dejar la escuela Va a ser un bajón Espérame, espérame Ya me están esperando Ahora tengo un ratito y ya las voy a decir Oigan, ay no, es que en serio me veo bien podrida Ellas se fueron a bajar las cosas de la camioneta de Connie Yo estoy haciendo tarea La tengo que entregar a las 12, bueno, 11.59 Y son las 11 Ay Dios mío Bueno, bajo precio, trabajo mejor Porque no me distraigo, no me distraigo yo grabando No me distraigo y me apuro en terminarla rápido Ya ahorita que suba, que nos instalemos bien y todo Creo que vamos a pedir comida No sé si decirles cuando estamos comiendo Porque les puede caer mal la cena Porque pues se van a enojar Van a hacer coraje O decirles cuando acabamos de comer O antes Ya Pienso, 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 pienso Bueno, les voy a hacer Ahorita este Como les digo No sé en qué momento darles la noticia Pero cuando se las dé Pues voy a grabar Es que estoy viendo que ¿Dónde voy a esconder el teléfono? Bueno, lo puedo esconder allá Con mis cosas Ay, estoy nerviosa ¿Qué tal si me cachetan? ¿Qué tal si me regaño muy feo? Ya se acerca la hora Ahorita los veo Ya, para la hora Ya sé Ay, ya sé que se las estoy haciendo Mucha emoción Pero Ayer nos vamos a cenar Solo quiero que vean ahora Son las 1.55 Es que tuvimos Bueno Tuvimos problemas Con el lugar Porque no hay Al principio Nos trajeron tacos Y se equivocaron Nos trajeron O sea, se equivocaron Con nuestro perito Y tuvimos que esperar Más tiempo Bueno, estamos muriéndonos de hambre Así que Ahorita mis hermanas Están hambrientas De malas Y si les suelto las noticias Me voy a maltratar Así que Vamos a comer Y ya Perdónenme Ahorita los veo Ay, se me pegué Ver, el agua Lelillos ¿El agua? ¿Los botes? ¿Los botes? Algunos centímetros Más tarde ¿No vieron papel? No puedo creer que se me haya echado Si te decía Algo El agua Me voy a fumar Todo esto Me doy la pared No se me diga Casi o no No puedo Ay, ahora sí Tengo que entregar Mis tareas Tengo muchas Hoy ni voy a dormir No sé qué planes Tengo para mañana Pero No puedo Ya no, tú y yo puedo ver Que se va a quedar en cerrada En su torre alta En mi torre alta, Connie Bueno ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué es a Connie? Me estás fallando Escucha Y después Ya tienes novio Ojalá ¿Qué? Ya tienes novio Ay Qué guapo No, te lo juro ¿Qué no es eso? No, ya Les tengo que decir Algo Ay, qué Oye, ¿qué te pasa? Ya, ahora les tengo que decir Algo En serio Ya, unas en serio Sí, las quiero ver Ojalá existen Tienes novio ¿Ya? ¿Ya tienes novio? No No ¿Qué quieres decirlo? Ya vilo Ya no voy a estudiar ¿Ya no voy a estudiar? No, en serio Lo he estado pensando ¿Estás loca? No, en serio No, en serio Esa es mi abuela A mí me está muy pesada La escuela ¿La estás cargando o qué? No, en serio No, en serio Pues sí, loca No, o sea Me refiero a que Está muy pesada Luego No me da tiempo De hacer lo que yo Quiero Ay, ¿qué quieres hacer? ¿Cari? ¿Divertirte? ¿Andarte aquí en fiesta? No Ay, yo ya ni salgo No, por eso Ah, porque sí Porque va a estar después Pero, ¿por qué? ¿Por qué me quieres dejar? ¿O por el dinero? O sea, sí Parte por el dinero Pero, ¿por qué? O sea, es que se me hace todo pesado Por ejemplo, este parcial Pues ni dormir Ay, Michelle La universidad está así O sea, si tú quieres algo en la vida Te va a tener que acostar Y la universidad es así, Michelle Entonces, miren Si estudias Va a ser difícil Y si no estudias Va a ser más difícil Mantenerse Y no porque Y no porque Ahorita tienes un canal Vas a dejar de vivir La etapa que tienes que vivir Ahorita Esa O sea, vamos a repetir ¿Y ya le dijiste a mamá Lo que piensas? Primero Que se los quise decir a ustedes ¿No les puedes Desechar a mamá? O sea, supone que Porque no sé Cómo se va a tomar No Se supone que te gustaba mucho el diseño ¿No? Y que querías estudiar ¿Y entonces? Pues sí me gusta Sí, no Michelle Fue un show cuando Lo del tema de la escuela O sea, nos hicimos hasta Puebla Porque querías estudiar Y ahora ¿Ya no quieres estar? ¿O quieres estudiar? Es que no sé Si sí quiero eso O sea, me gusta Pero ahora no sé No manches, Michelle Michael Te tomaste un año para pensarlo No es como que Estás en la universidad Y así Tony, tal vez sea mejor No empeorar las cosas No, no, Michelle ¿Cómo crees? Ay, pero ¿por qué se ponen así? Ay, porque ya fueran Gente que trata de tu futuro Y como dice Connie No manches, ya te tomaste Un año O sea, si todo el día O sea, si todo el día O sea, entraste luego Luego Y no sabía La señorita que iba a estudiar Ya se pagó un montón Bueno, ya pagaron un montón Como para que de pronto Digas Por eso, o sea Evita Que todavía estoy a tiempo Y qué piensas hacer Por eso Y qué piensas hacer Perder otro año Las cosas se salieron de control Pues mira Si te gusta el diseño Pues tienes que decidirlo entonces Porque Si te vas a tener que salir De la escuela Te vas a salir ya No más Te vas a salir De aquí a que avance Porque ya pagaste Mamá Ya pagó El mes Pero siento que no voy a poder ¿Pero por qué no vas a poder? No voy a poder Con mi canal Y con la escuela ¿Por qué no vas a poder? Porque no voy a poder O sea, esta versión Es muy difícil Qué miedo ¿Pero qué? Porque no tengo Porque no tengo No tengo O sea Literalmente Todo el tiempo Se organizó Para hacer todo el día En la escuela Y llego a la clase En la salida Esa es la parte En donde tengo Estar en la universidad Pero no tengo tiempo Para grabar Pues nada más O sea, date Organízate Un día Ajá Date un día nada más Aunque sea Subas un medio de la semana O sea, ahorita ¿Sabes con mis amigos? No, no piensas Que es importante Ahorita el canal Y claro que es importante Pero ahorita La etapa más importante Para que la universidad O sea Todo No eches A la basura Todo el aprendizaje Que puedes tener ahí Porque en el canal Sí Pero todavía va a estar O sea Mantengo Incluso puedes combinar O sea Tú que ahorita Estás en la escuela Puedes combinar Y hacer videos Como de escuela O de China Y no necesariamente Algo aparte de la escuela Pues porque está pesado Dices, ¿no? Pero un trabajo Es pesado Está muy pesado Repete a trabajar En una empresa Y es mucho más pesado Te explotan Explotan Si teniendo una carrera Te explotan Y te negrean Y te Cualquier Todo Todo Está bien Es pesado Pero mañana Ahora mismo Le habla a su mamá Y ¿Cómo la mañana? Pues ya que estamos En guarnaca Bueno, bueno Estamos en guarnaca Entonces cuando lleguemos Te lo dices De inmediato Porque mamá No va a estar ahí Y ya no va a salir Entonces porque Mamá se preocupa Un montón Para que tú De la noche A la mañana Diga Ay, ya no quiero estudiar ¿Dónde está Para tirar la basura? Hermanas, venga No, pues ya Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ya, tómate Dos, tres, Mira, si tú quieres Ya, valió Más Ya Es una broma Ay, ya ¿Qué es? Es una broma ¿Dónde? ¿Dónde? Pásame la cámara Ay 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 Que es tonta Es una broma Hermana Yo, pinta Rera Yo Ay, ya Atrapada Ay, ya Si me traigo ¿Qué me traigo, Michele? ¿Por qué me traigo? Pues porque me traigo Es una broma La traición, amigo No, me traigo a broma No, me traigo a broma Ay, estoy cansada Que tengo sueño Es que todo fue planeado ¿Y vas a ir conmigo a Toyoka? Ay, sí Todo fue planeado, hermanas Ay, qué tengo Las tuve que ir preparando Pero es broma No me voy a salir de la escuela Porque vale Me gusta mucho mi carrera Estoy feliz y enojado ¿Pero por qué me creyeron? Pues es que sí ¿Sí me creyeron? La verdad Te acostumbras a no estudiar Y venías diciendo en el coche Que estás muy cansada Y mamá me ha dicho últimamente Yo como que no No, pero es que sí Dice mamá Que últimamente No ha dormido Que se la ha amanecido Que ahora ni al gimnasio Va No, es lo que más me duele Te nota Es lo que más me duele Te lo juro Pero no por eso voy a dejar la escuela Bueno, pues más te vale Más te vale Me duele que me hayan creído Nunca me había sentido tan atendido en mi vida Sí Eso es lo que me duele Y bueno Pues eso ha sido todo en este video En esta broma No es como bonito A mis hermanas Estudien por favor Echen ganas a la escuela No necesitan Sentí feo porque sí me creyeron Oh, pobrecito ¿Me creyeron papás de salirme de la escuela? Sí Después de que yo les decía que quería estudiar y todo Sí, porque ahorita lo dijiste O sea, mis ganas de estudiar son más grandes Pero bueno No traes un trippie Eso ha sido todo en este video Dime qué te pareció Adiós ¿Qué otra broma quieres que te haga a mis hermanas? Yo me voy a vengar ahora sí por fin de esto No Bueno, te veo en el próximo video Bye Síguenos